Cuando tú te vayas Lejos, muy lejos No podrás olvidarme No podrás arrancarme De tu pensamiento De aquella noche inolvidable Cuando juntos hicimos En aquel rincón Los dos el amor Cuando juntos juramos Un amor eterno Que no terminaría jamás Y ya ves que no Que nunca fue así Y hoy que tú te alejas Pues me dejas llorando Con un dolor En mi corazón En mi pensamiento Y el recuerdo de amor Y el sabor de tus besos Que siempre me dabas Con tanta pasión Juro que no Juro que no Que no podrás De mí olvidarte Ni yo podré De ti olvidarme Cuando juntos hicimos En aquella noche Una noche inolvidable Promesas Promesas Con un dolor Con un dolor En mi corazón Y en mi pensamiento Y el recuerdo de amor Y el sabor de tus besos Que siempre me dabas Que siempre me dabas Con tanta pasión Juro que no Que no podrás De mí olvidarte Ni yo podré De ti olvidarme Cuando juntos hicimos En aquella noche Una noche inolvidable